Apéndice 1. Una derivación sencilla de la transformación de Lorentz, anexo a párrafo 11, con la orientación relativa de los sistemas de coordenadas indicada en la FIG 2, los ejes de abscisas de los dos sistemas coinciden constantemente. Aquí podemos desglosar el problema y considerar primero únicamente sucesos que estén localizados en el eje D, las décimas. Un suceso semejante viene dado respecto al sistema de coordenadas K, por la abscisa X y el tiempo T, y respecto a K, por la abscisa X y el tiempo T. Se trata de hallar X y T, cuando se conocen X y T. Una señal luminosa que avanza a lo largo del eje X positivo se propaga según la ecuación. X igual a CT. O bien, XCT igual a 0, 1. Dado que la misma señal luminosa debe propagarse, también respecto a K, con la velocidad C, la propagación respecto a K vendrá descrita por la fórmula análoga. XCT igual a 0, 2. Aquellos puntos del espacio-tiempo, sucesos, que cumplen 1, tienen que cumplir también 2, lo cual será el caso cuando se cumpla en general la relación. XCT igual a XCT, 3. Donde es una constante, pues, según 3, la anulación de XCT conlleva la de XCT. Un razonamiento totalmente análogo, aplicado a rayos de luz que se propaguen a lo largo del eje X negativo, proporciona la condición. X más CT igual a X más CT, 4. Si se suman y restan, respectivamente, las ecuaciones 3 y 4, introduciendo por razones de comodidad las constantes. En lugar de las constantes, y se tiene X igual a XBT, 5. CT igual a X. Con ello quedaría resuelto el problema. Siempre que conozcamos las constantes A y B, éstas resultan de las siguientes consideraciones. Para el origen de K, se cumple constantemente X igual a 0 de manera que, por la primera de las ecuaciones, 5. Por tanto, si llamamos V a la velocidad con que se mueve el origen de K respecto a K, tenemos que el mismo valor de V se obtiene a partir de, 5, al calcular la velocidad de otro punto de K respecto a K o la velocidad dirigida hacia el eje X negativo de un punto K respecto a K. Por tanto, es posible decir en resumen que V es la velocidad relativa de ambos sistemas. Además, por el principio de la relatividad, está claro que la longitud, juzgada desde K, de una regla de medir unitaria que se haya en reposo respecto a K, tiene que ser exactamente la misma que la longitud, juzgada desde K, de una regla unidad que se haya en reposo respecto a K. Para ver qué aspecto tienen los puntos del eje X, vistos desde K basta con tomar una fotografía instantánea de K desde K, lo cual significa dar a T, tiempo de K, un valor determinado, por ejemplo T igual a 0. De la primera de las ecuaciones, 5, se obtiene X igual a X. Así pues, dos puntos del eje X, que medidos en K, distan entre sí X igual a 1, tienen en nuestra instantánea la separación. X igual a 1 barra diagonal a, 7. Pero si se toma la fotografía desde K, T igual a 0, se obtiene a partir de, 5, por eliminación de T y teniendo en cuenta, 6. De aquí se deduce que dos puntos del eje X que distan 1, respecto a K, tienen en nuestra instantánea la separación. Teniendo en cuenta que, por lo que llevamos dicho, las dos fotografías deben ser iguales. X en, 7, tiene que ser igual a X en, 8, de modo que se obtiene. Las ecuaciones, 6 y, 9, determinan las constantes A y B, sustituyendo en, 5. Se obtienen las ecuaciones cuarta y quinta de las que dimos en párrafo 11. Con ello hemos obtenido la transformación de Lorentz para sucesos localizados en el eje X. Dicha transformación satisface la condición. X2CT2 igual a X2C2T2, 11. La extensión de este resultado a sucesos que ocurren fuera del eje X se obtiene reteniendo las ecuaciones 10 y añadiendo las relaciones. Y igual a Y, 12, Z igual a Z. Veamos ahora que con ello se satisface el postulado de la constancia de la velocidad de la luz para rayos, luminosos de dirección arbitraria, tanto para el sistema K como también para el K. Supongamos que en el instante T igual a 0 se emite una señal luminosa desde el origen de K. Su propagación obedece a la ecuación. R igual a X2 más Y2 más Z2 igual a CT. O bien, elevando al cuadrado. X2 más Y2 más Z2, C2T2 igual a 0, 13. La ley de propagación de la luz, en conjunción con el postulado de la relatividad, exige que la propagación de esa misma señal, pero juzgada desde K, ocurra según la fórmula correspondiente. R igual a CT. O bien, X2 más Y2 más Z2, C2T2 igual a 0, 14. Para que la ecuación 14 sea una consecuencia de 13, tiene que cumplirse que X2 más Y2 más Z2-C2T2 igual a X2 más Y2 más Z2-C2T2. Puesto que la ecuación 11 tiene que cumplirse para los puntos situados sobre el eje X, A de ser igual a 1. Es fácil ver que la transformación de Lorentz cumple realmente la ecuación 15 con igual a 1, pues 15 es una consecuencia de 11 y 12 y por tanto también de 10 y 12. Con ello queda derivada la transformación de Lorentz. Es preciso ahora generalizar esta transformación de Lorentz, representada por 10 y 12. Evidentemente es inesencial que los ejes de K se elijan espacialmente paralelos a los de K. Tampoco es esencial que la velocidad de traslación de K respecto a K tenga la dirección del eje X. La transformación de Lorentz, en este sentido general, cabe desglosarla como muestra un simple razonamiento. En dos transformaciones, a saber, transformaciones de Lorentz en sentido especial y transformaciones puramente espaciales que equivalen a la sustitución del sistema de coordenadas rectangulares por otro con ejes dirigidos en direcciones distintas. Matemáticamente se puede caracterizar la transformación de Lorentz generalizada. De la siguiente manera, dicha transformación expresa X, Y, Z, T, mediante unas funciones homogéneas y lineales de X, Y, Z, T, que hacen que la relación. X, 2 más Y, 2 más Z, 2 guión C2T2 igual a X2 más Y2 más Z2 guión C2T2, 16. Se cumpla idénticamente. Lo cual quiere decir, si se sustituye a la izquierda X, etc. Por sus expresiones en X, Y, Z, T, entonces el miembro izquierdo de 16 es igual al derecho. 2. El mundo cuadridimensional de Minkowski, anexo a párrafo 17. La transformación de Lorentz generalizada puede caracterizarse de un modo aún más sencillo si en lugar de TC introduce como variable temporal la variable imaginaria 1CT. Si de acuerdo con esto ponemos y análogamente para el sistema con primas K, entonces la condición que satisface idénticamente la transformación será X, 1, 2 más X, 2, 2 más X, 3, 2 más X, 4, 2 igual a X, 1, 2 más X, 2, 2 más X, 3, 2 más X, 4, 2, 17. Con la elección de coordenadas, que acabamos de indicar, la ecuación 16, se convierte en la 17. D, 17. Se desprende que la coordenada temporal imaginaria X, 4 entra en la condición de transformación en pie de igualdad con las coordenadas espaciales X, 1, X, 2, X, 3. A eso responde el que, según la teoría de la relatividad, el tiempo X, 4 intervenga en las leyes de la naturaleza en la misma forma que las coordenadas espaciales X, 1, X, 2, X, 3. Minkowski llamo universo o mundo al continuo cuadridimensional descrito por las coordenadas X, 1, X, 2, X, 3, X, 4 y punto del universo o punto del mundo al suceso puntual. La física deja de ser un suceder en el espacio tridimensional para convertirse en cierto modo en un ser en el mundo cuadridimensional. Este mundo cuadridimensional guarda un profundo parecido con el espacio tridimensional de la geometría analítica, Euclidea. Pues si en este último se introduce un nuevo sistema de coordenadas cartesianas X, 1, X, 2, X, 3, con el mismo origen, entonces X, 1, X, 2, X, 3 son funciones homogéneas y lineales de X, 1, X, 2, X, 3 que cumplen idénticamente la ecuación. X, 1, 2 más X, 2, 2 más X, 3, 2 igual a X, 1, 2 más X, 2, 2 más X, 3, 2. La analogía con 17 es completa. El mundo de Minkauski cabe contemplarlo formalmente como un espacio euclideo cuadridimensional. Con coordenada temporal imaginaria, la transformación de Lorentz se corresponde con una rotación del sistema de coordenadas en el universo cuadridimensional. 3. Sobre la confirmación de la teoría de la relatividad general por la experiencia bajo una óptica epistemológica esquemática, el proceso de crecimiento de una ciencia experimental aparece como un continuo proceso de inducción. Las teorías emergen como resúmenes de una cantidad grande de experiencias individuales en leyes empíricas, a partir de las cuales se determinan por comparación las leyes generales. Desde este punto de vista, la evolución de la ciencia parece análoga a una obra de catalogación o a un producto de mera empírica. Esta concepción, sin embargo, no agota en modo alguno el verdadero proceso, pues pasa por alto el importante papel que desempeñan la intuición y el pensamiento deductivo en el desarrollo de la ciencia exacta. En efecto, tan pronto como una ciencia sobrepasa el estadio más primitivo, los progresos teóricos no nacen ya de una simple actividad ordenadora. El investigador, animado por los hechos experimentales, construye más bien un sistema conceptual que se apoya. Lógicamente en un número por lo general pequeño de supuestos básicos que se denominan axiomas. A un sistema conceptual semejante lo llamamos teoría. La teoría obtiene la justificación de su existencia por el hecho de conectar entre sí un número grande de experiencias aisladas, en esto reside su verdad. Frente a un mismo complejo de hechos de la experiencia puede haber diversas teorías que difieran mucho entre sí. La coincidencia de las teorías en las consecuencias accesibles a la experiencia puede ser tan profunda que, resulte difícil encontrar otras, también accesibles a la experiencia, respecto a las cuales difieran. Un caso semejante, y de interés general, se da por ejemplo en el terreno de la biología, en la teoría darwiniana de la evolución por selección en la lucha por la existencia y en aquella otra teoría, de la evolución que se funda en la hipótesis de la herencia de caracteres adquiridos. Otro caso semejante de profunda concordancia de las consecuencias es el de la mecánica newtoniana, por un lado, y la teoría de la relatividad general, por otro. La concordancia llega hasta tal punto que hasta ahora se han podido encontrar muy pocas consecuencias de la teoría de la relatividad general a las cuales no conduzca también la física anterior, y eso a pesar de la radical diversidad de los supuestos básicos de una y otra teoría. Vamos a contemplar aquí de nuevo estas importantes consecuencias y comentar también brevemente las experiencias acumuladas hasta ahora al respecto. A. El movimiento del perihelio de Mercurio según la mecánica newtoniana y la ley de gravitación de Newton. Un único planeta que girara en torno a un Sol describiría una elipse alrededor de él, o más exactamente, alrededor del centro de gravedad común de ambos. El Sol, o bien el centro de gravedad común, yace en uno de los focos de la elipse orbital, de manera que la distancia Sol-planeta crece a lo largo de un año planetario hasta un máximo, para luego volver a decrecer hasta el mínimo. Si en lugar de la ley de atracción newtoniana se introduce en los cálculos otra distinta, entonces se comprueba que el movimiento según esta nueva ley tendría que seguir siendo tal que la distancia Sol-planeta oscilase en un sentido y otro, pero el ángulo descrito por la línea Sol-planeta. Durante uno de esos periodos, de perihelio a perihelio, diferiría de tricentésimo sexagésimo. La curva de la órbita no sería entonces cerrada, sino que llenaría con el tiempo una porción anular del plano orbital, entre el círculo de máxima y el de mínima distancia periférica. Según la teoría de la relatividad general, que difiere algo de la newtoniana, tiene que haber también una pequeña desviación de esta especie respecto al movimiento orbital previsto por Kepler-Newton, de manera que el ángulo descrito por el radio Sol-planeta entre un perihelio y el siguiente difiera de un ángulo, completo de rotación, es decir, del ángulo 2, en la medida angular absoluta que es habitual en física, en la cantidad. A es el semieje mayor de la elipse, es su excentricidad, es la velocidad de la luz, es el periodo de revolución. Expresado de otra manera, según la teoría de la relatividad general, el eje mayor de la elipse rota alrededor del Sol en el sentido del movimiento orbital. Esta rotación es, de acuerdo con la teoría, de 43 segundos de arco cada 100 años en el caso del planeta Mercurio, mientras que en los demás planetas de nuestro Sol sería tan pequeña que escapa a toda constatación. Los astrónomos han comprobado efectivamente que la teoría de Newton no basta para calcular el movimiento, observado de Mercurio con la precisión que pueden alcanzar hoy día las observaciones. Tras tener en cuenta todas las influencias perturbadoras que ejercen los demás planetas sobre Mercurio, se comprobó Le Verrier, 1859, y Newcombe, 1895, que en el movimiento del perihelio de la órbita de Mercurio quedaba sin explicar una componente que no difiere. Perceptiblemente de los más 4-3 segundos por siglo que acabamos de mencionar. La imprecisión de este resultado empírico, que concuerda con el resultado de la teoría general de la relatividad, es de pocos segundos. B. La desviación de la luz por el campo gravitacional en párrafo 22 explicamos que, según la teoría de la relatividad general, cualquier rayo de luz tiene que experimentar en el seno de un campo gravitacional una curvatura que es análoga a la que experimenta la trayectoria de un cuerpo al lanzarlo a través de ese campo. De acuerdo con la teoría, un rayo de luz que pase al lado de un cuerpo celeste sufrirá una desviación hacia él. El ángulo de desviación, para un rayo luminoso que pase a una distancia de radios solares del Sol, debe ser de igual a 1, 7 segundos barra diagonal. Añadamos que, de acuerdo con la teoría, la mitad de esta desviación es producto del campo de atracción, newtoniano, del Sol, la otra mitad, producto de la modificación geométrica, curvatura, del espacio provocada por aquel. Este resultado brinda la posibilidad de una comprobación experimental mediante fotografías estelares tomadas, durante un eclipse total de Sol. Es necesario esperar a este fenómeno porque en cualquier otro momento la atmósfera, iluminada por la luz solar, resplandece tanto que las estrellas próximas al Sol resultan invisibles. El fenómeno esperado se deduce fácilmente de la FIG, 4. Si no existiese el Sol ese, cualquier estrella situada a distancia práctica, mente infinita se vería en la dirección R1. Pero como consecuencia de la desviación provocada por el Sol se la ve en la dirección R2, es decir, separada del centro del Sol un poco más de lo que en realidad está. La prueba se desarrolla en la práctica de la siguiente manera. Durante un eclipse de Sol se fotografían las estrellas situadas en las inmediaciones de aquel. Se toma además una segunda fotografía de las mismas estrellas cuando el Sol se halla en otro lugar del cielo, es decir, algunos meses antes o después. Las imágenes estelares fotografiadas durante el eclipse de Sol deben estar entonces desplazadas radialmente, hacia afuera, alejándose del centro del Sol, respecto a la fotografía de referencia, correspondiendo el desplazamiento al ángulo. Hemos de agradecer a la Astronomical Royal Society la contrastación de este importante resultado. Sin dejarse turbar por la guerra ni por las consiguientes dificultades de índole psicológica, envió a varios de sus astrónomos más destacados, Eddington, Cramelin, Davidson, y organizó dos expediciones con el fin de hacer las fotografías pertinentes durante el eclipse de Sol del 29 de mayo de 1919 en Sobral, Brasil, y en la isla Príncipe, África Occidental. Las desviaciones relativas que eran de esperar entre las fotografías del eclipse y las de referencia ascendían, tan solo a unas pocas centésimas de milímetro. Así pues, las demandas que se impuso la precisión de las fotografías y a su medición no eran pequeñas. El resultado de la medición confirmó la teoría de manera muy satisfactoria. Las componentes transversales de las desviaciones estelares observadas y calculadas, en segundos de arco, se contienen en la siguiente tabla. C. El corrimiento al rojo de las rayas espectrales en párrafo 23 se demuestra que en un sistema K, que rota respecto a un sistema de Galileo K, la velocidad de marcha de relojes en reposo y de idéntica constitución depende. De la posición. Vamos a examinar cuantitativamente esta dependencia. Un reloj colocado a distancia R del centro del disco tiene, respecto a K, la velocidad. V igual a R. Donde designa la velocidad de rotación del disco, K, respecto a K. Si llamamos V0 al número de golpes del reloj por unidad de tiempo, velocidad de marcha, respecto a K cuando el reloj está en reposo, entonces la velocidad de marcha V del reloj cuando se mueve con velocidad V respecto a K y está en reposo, respecto al disco es, según párrafo 12. Que se puede escribir también, con suficiente precisión, así. O bien. Si llamamos y a la diferencia de potencial de la fuerza centrífuga entre el lugar que ocupa el reloj y el punto medio del disco, es decir, al trabajo, con signo negativo, ¿qué hay que aportar en contra de la fuerza centrífuga a la unidad de masa? Para transportarla desde su posición en el disco móvil hasta el centro, entonces tenemos que... Con lo cual resulta. De aquí se desprende en primer lugar que dos relojes idénticos pero colocados a diferente distancia del centro. Del disco marchan a distinta velocidad, resultado que también es válido desde el punto de vista de un observador que gire con el disco. Dado que, juzgado desde el disco, existe un campo gravitacional cuyo potencial es, el resultado obtenido valdrá para campos gravitacionales en general. Y como además un átomo que emite rayas espectrales es posible considerarlo como un reloj, tenemos el siguiente teorema. Un átomo absorbe o emite una frecuencia que depende del potencial del campo gravitatorio en el que se encuentra. La frecuencia de un átomo que se halla en la superficie de un cuerpo celeste es algo menor que la de un átomo de él, mismo elemento que se encuentra en el espacio libre o en la superficie de otro astro menor. Dado que igual a guión K en barra diagonal R, donde K es la constante de gravitación newtoniana, M la masa y R el radio del cuerpo celeste, debería producirse un corrimiento hacia el rojo en las rayas espectrales generadas en la superficie de las estrellas si se las compara con las generadas en la superficie de la Tierra, concretamente en la cuantía. En el Sol, el corrimiento al rojo que debería esperarse es de unas dos millonésimas de longitud de onda. En el caso de las estrellas fijas no es posible hacer un cálculo fiable, porque en general no se conoce ni la masa M ni el radio R. Que este efecto exista realmente o no es una cuestión abierta en cuya solución trabajan actualmente con gran celo los astrónomos. En el caso del Sol es difícil juzgar la existencia del efecto por ser muy pequeño. Mientras que Grieve y Bachem, Bonn, sobre la base de sus propias mediciones y de las de Mercedes-Benz World Shield en la así llamada banda Sain, así como Perot, sobre la base de observaciones propias, consideran probada la existencia del efecto. Otros investigadores, especialmente W. H. Julius y S. Zoon, son de la opinión contraria o no están convencidos de la fuerza probatoria del anterior material empírico. En las investigaciones estadísticas realizadas sobre las estrellas fijas no hay duda de que existen por término medio corrimientos de las rayas espectrales hacia él, extremo de las ondas largas del espectro. Sin embargo, la elaboración que se ha hecho hasta ahora del material no permite todavía ninguna decisión acerca de si esos movimientos se deben realmente al efecto de la gravitación. El lector podrá encontrar en el trabajo de E. Freundlich, Che, Profund der Eichmannen Relativitätstheorie, Die Naturwissenschaften, 1919, H35, P. 520, Berlach-Hull, Spinge, Berlin, una recopilación del material empírico, junto a un análisis detenido desde el punto de vista de la cuestión que aquí nos interesa. En cualquier caso, los años venideros traerán la decisión definitiva. Si no existiese ese corrimiento al rojo de las rayas espectrales debido al potencial gravitatorio, la teoría de la relatividad general sería insostenible. Por otro lado, el estudio del corrimiento de las rayas espectrales, caso de que se demuestre que su origen está en el potencial gravitatorio, proporcionará conclusiones importantes sobre la masa de los cuerpos celestes. 4. La estructura del espacio en conexión con la teoría de la relatividad general nuestro conocimiento sobre la estructura global del espacio, problema cosmológico, ha experimentado, desde la aparición de la primera edición de este librito, una evolución importante, que es preciso mencionar incluso en una exposición de carácter divulgativo. Mis iniciales consideraciones sobre este problema se basaban en dos hipótesis. 1. La densidad media de materia en todo el espacio es distinta de cero e igual en todas partes. 2. La magnitud, o el, radio, del universo es independiente del tiempo. Estas dos hipótesis demostraron ser compatibles según la teoría de la relatividad general, pero únicamente cuando se añadía a las ecuaciones de campo un término hipotético que ni era exigido por la propia teoría ni tampoco parecía natural desde el punto de vista teórico, término cosmológico de las ecuaciones de campo. La hipótesis 2 me parecía a la sazón inevitable, pues por aquel entonces pensaba que, de apartarse de ella, se caería en especulaciones sin límite. Sin embargo, el matemático ruso Friedman descubrió, allá por los años 20, que desde el punto de vista puramente teórico era más natural otro supuesto diferente. En efecto, Friedman se dio cuenta de que era posible mantener la hipótesis 1 sin introducir en las ecuaciones de campo de la gravitación el poco natural término cosmológico, siempre que uno se decidiese a prescindir de la hipótesis 2. Pues las ecuaciones de campo originales admiten una solución en la que el radio del mundo depende del tiempo, espacio en expansión. En este sentido cabe afirmar con Friedman que la teoría exige una expansión del espacio. Hubble demostró pocos años después, a través de sus investigaciones espectrales en nebulosas extragalácticas, que las rayas espectrales emitidas por ellas muestran un corrimiento al rojo que crece regularmente con la distancia de la nebulosa. Según los conocimientos actuales, este corrimiento sólo cabe interpretarlo, en el sentido del principio de Doppler, como un movimiento de expansión del sistema estelar entero, tal y como, según el estudio de Friedman, exigen las ecuaciones de campo de la gravitación. Así pues, en este sentido el descubrimiento de Hubble puede interpretarse como una confirmación de la teoría. Plantease aquí, sin embargo, una curiosa dificultad. La interpretación, teóricamente casi indudable, de los corrimientos de las rayas galácticas hallados por Hubble como una expansión obliga a situar el origen de. Esta hace, tan sólo, unos 109 años, mientras que la astronomía física tiene por probable que la evolución de las estrellas y de los sistemas estelares. Necesito tiempos mucho mayores. Hoy por hoy no está ni mucho menos claro cómo superar estas incongruencias. Señalemos también que la teoría del universo en expansión, junto con los datos empíricos de la astronomía, no permite ninguna decisión acerca de la finitud o infinitud del espacio, tridimensional, mientras que la hipótesis estática original de él. Espacio había predicho un carácter cerrado, finitud, para el espacio. 5. La relatividad y el problema del espacio es característico de la teoría de Newton el que tenga que atribuir al espacio y al tiempo, y también a la materia, una existencia real independiente. Pues en la ley de movimiento newtoniana aparece el concepto de aceleración, y la aceleración, en esta teoría, sólo puede significar aceleración respecto al espacio. El espacio newtoniano hay que imaginárselo, en reposo, o al menos, no acelerado, para que la aceleración que aparece en la ley del movimiento pueda contemplarse como una magnitud con sentido. Y análogamente para el tiempo, que también entra en el concepto de aceleración. El propio Newton, y aquellos de sus coetáneos que gozaban de más sentido crítico, veían como algo perturbador el hecho de tener que adscribir realidad física al espacio mismo y a su estado de movimiento. Pero por aquel entonces no había otra salida si se quería atribuir a la mecánica un sentido claro. El atribuir realidad física al espacio, y en especial al espacio vacío, es ya de por sí. Una dura osadía. Los filósofos se han resistido una y otra vez, desde los tiempos más antiguos, a cometerla. Descartes argumentaba más o menos así, el espacio es en esencia igual a extensión. Pero la extensión va vinculada a los cuerpos, luego ningún espacio sin cuerpos, es decir, no hay espacio vacío. El punto flaco de esta forma de inferencia reside en primer lugar en lo siguiente. Es cierto que el concepto de extensión debe su origen a experiencias relativas a la posición, contacto, de cuerpos sólidos. Pero de ahí no cabe inferir que el concepto de extensión no esté justificado en otros casos que no hayan motivado la formación del concepto. Semejante ampliación de los conceptos puede justificarse también indirectamente por su valor para la comprensión, de hallazgos empíricos. Por tanto, la afirmación de que la extensión va ligada a los cuerpos es en sí infundada. Sin embargo, veremos más adelante que la teoría de la relatividad general confirma la concepción de Descartes a través de un rodeo. Lo que llevó a Descartes a una concepción tan curiosamente atrevida fue seguramente la sensación de que a un objeto no directamente experimentable. 24. Como es el espacio, no se le podía atribuir ninguna realidad sin que hubiese una necesidad urgente de hacerlo. El origen psicológico del concepto de espacio, o de su necesidad, no es ni mucho menos tan evidente como pudiera parecerlo si nos dejásemos guiar por nuestros hábitos de pensamiento. Los antiguos geómetras se ocuparon de objetos mentales, recta, punto, superficie, pero no realmente del espacio en sí, como hizo más tarde la geometría analítica. El concepto de espacio viene sin embargo sugerido por determinadas experiencias primitivas. Imaginemos que fabricamos una caja. Dentro de ella se pueden alojar objetos en determinada disposición, de manera que la caja se llene. La posibilidad de semejantes disposiciones es una propiedad del objeto corpóreo caja, algo que viene dado con la caja, el espacio comprendido en la caja. Es algo que difiere según las cajas, algo que con toda naturalidad se lo imagina uno. Independiente de si hay o no objetos en ellas. Cuando no hay objetos en la caja, su espacio aparece vacío. Hasta aquí nuestro concepto de espacio va ligado a la caja. Sin embargo, se comprueba que las posibilidades de alojamiento que constituyen el espacio de la caja son independientes de que «grosor» tengan las paredes. ¿No se puede hacer que el grosor descienda a cero sin que al mismo tiempo se eche a perder el «espacio»? La naturalidad de este proceso de paso al límite es evidente. Subsistiendo ahora en nuestro pensamiento el espacio sin caja, una cosa independiente que, sin embargo, parece tan irreal cuando se olvida la procedencia del concepto. Se entiende que a Descartes le repugnase contemplar el espacio como una cosa independiente de los objetos, corpóreos y que podía existir sin materia 25. Lo cual no le impide, sin embargo, tratar el espacio como concepto fundamental en su geometría analítica. Una simple indicación al vacío del termómetro de Mercurio desarmo seguramente a los últimos cartesianos. Pero no es de negar que incluso en este estadio primitivo haya algo de insatisfactorio en el concepto de espacio o en el espacio concebido. Como cosa real e independiente, las maneras en que se pueden alojar los cuerpos en el espacio, caja, constituyen el objeto de la geometría euclidiana tridimensional, cuya estructura axiomática hace fácilmente olvidar que se refiere a situaciones experimentables. Una vez formado de la manera antes es gozada el concepto de espacio, en base a experiencias sobre el rellenado de la caja, lo que tenemos es un espacio limitado. Pero esta limitación parece inesencial, porque es evidente que siempre se puede introducir una caja mayor que encierre a la menor. El espacio aparece así como algo que es ilimitado. No voy a hablar aquí de que las concepciones de la tridimensionalidad y la euclidicidad del espacio proceden de experiencias relativamente primitivas, sino que considerare primero el papel del concepto de espacio en la evolución del pensamiento físico según otros puntos de vista. Si una caja más pequeña se se halla en reposo relativo en el interior del espacio. Hueco de otra más grande C, entonces el espacio hueco o cavidad de C es una parte. De la cavidad de C y ambas cajas pertenecen al mismo espacio que las contiene. La interpretación es, sin embargo, menos sencilla cuando se se mueve respecto a C. Uno se inclina entonces a pensar que se encierra siempre el mismo espacio, pero ocupando una porción variable del espacio C. Entonces es necesario atribuir a cada caja su espacio particular, no concebido como limitado, y suponer que estos dos espacios se mueven uno respecto al otro. Antes de percatarnos de esta complicación, el espacio aparece como un medio limitado, continente, en cuyo seno nadan los objetos corpóreos. Ahora, sin embargo, hay que pensar que existen infinitos espacios que se hallan en mutuo movimiento. El concepto de espacio como algo que existe objetivamente, con independencia de las cosas, es propio ya del pensamiento prescientífico, pero no a sola idea de la existencia de un número infinito de espacios en mutuo movimiento. Aunque esta idea es lógicamente inevitable, no desempeño durante mucho tiempo ningún papel destacado, ni siquiera en el pensamiento científico. ¿Qué decir, sin embargo, del origen psicológico del concepto de tiempo? Este. Concepto tiene indudablemente que ver con el hecho del «recordar» a Socomocon. La distinción entre experiencias sensoriales y el recuerdo de las mismas. De suyo es cuestionable que la distinción entre experiencia sensorial y recuerdo, o simple imaginación, sea algo que nos venga dado de manera psicológicamente inmediata. Cualquiera de nosotros conoce la duda entre si ha vivido algo con los sentidos o si solo lo ha sonando. Es probable que esta distinción no nazca sino como acto del entendimiento ordenador. Al «recuerdo» se le atribuye una vivencia que se reputa «anterior» a las «vivencias presentes». Es este un principio de ordenación conceptual para vivencias, imaginadas, cuya viabilidad da pie al concepto de tiempo subjetivo, es decir, ese concepto de tiempo que remite a la ordenación de las vivencias del individuo. Objetivación del concepto de tiempo. Ejemplo. La persona A, yo, tiene la vivencia «cae un rayo». La persona vivencia al mismo tiempo un comportamiento de la persona B que establece una conexión entre éste. Comportamiento y la propia vivencia de «cae un rayo». Es así como A atribuye a B. La vivencia «cae un rayo». En la persona A nace la idea de que en ese «cae un rayo». Participan también otras personas. El «cae un rayo» no se concibe ya como una vivencia exclusivamente personal, sino como vivencia, o finalmente solo como «vivencia potencial» de otras personas. De este modo nace la idea de que «cae un rayo» que en origen apareció en la conciencia como «vivencia». Puede interpretarse ahora también como un «suceso objetivo». Pero la esencia de todos los sucesos es aquello a lo que nos referimos cuando hablamos del «mundo real de afuera». Hemos visto que tendemos a atribuir a las vivencias una ordenación temporal del tipo. Si es posterior a y posterior a, entonces también es posterior a seriación de las «vivencias». ¿Qué ocurre en este aspecto con los sucesos que hemos asignado a las vivencias? Lo inmediato es suponer que existe una ordenación temporal de los sucesos y que esa ordenación coincide con la «de las vivencias». Eso es lo que se supuso con carácter general e inconscientemente. Hasta que se hicieron valer ciertas dudas excépticas 26. Para acceder a una objetivación del mundo hace falta otra idea constructiva. El suceso, event, está localizado también en el espacio, no solo en el tiempo. En lo que antecede hemos intentado relatar cómo se puede establecer una relación psicológica entre los conceptos, de espacio, tiempo y suceso, por una parte, y las vivencias, por otra. Contemplados lógicamente, son creaciones libres de la inteligencia humana, herramientas del pensamiento que deben servir para relacionar vivencias y comprenderlas así mejor. El intento de tomar conciencia de las fuentes empíricas de estos conceptos básicos muestra hasta qué punto estamos realmente ligados a estos conceptos. De este modo nos hacemos conscientes de nuestra libertad, cuyo uso razonable en caso de necesidad es siempre un asunto duro. A este esquema relativo al origen psicológico de los conceptos de espacio, tiempo y vent, los llamaremos brevemente tipo espacio, en contraposición a los conceptos. De la esfera psicológica, tenemos que añadir algo esencial. Hemos conectado el concepto de espacio con vivencias con cajas y con el alojamiento de objetos corpóreos dentro de ellas. Esta formación conceptual presupone ya, por tanto, el concepto de objeto corpóreo, por ejemplo, caja. Y en este contexto también desempeñan el papel de objetos corpóreos las personas que hubo que introducir para la formación de un concepto objetivo de tiempo. Se me antoja, por tanto, que la formación del concepto de objeto corpóreo debe preceder a nuestros conceptos de tiempo y espacio. Todos estos conceptos, tipo espacio, pertenecen ya al pensamiento precientífico, junto a conceptos de la esfera psicológica, como dolor, meta, propósito, etcétera. El pensamiento físico, y el de las ciencias naturales en general, se caracteriza por pretender arreglárselas en principio con conceptos, tipo espacio, únicamente y aspirar a expresar con ellos todas las relaciones regulares. El físico intenta reducir colores y tonos a vibraciones. El fisiólogo, pensamiento y dolor a procesos nerviosos, de tal modo que lo psíquico como tal queda eliminado del nexo causal. Del ser, es decir, no aparece por ningún lado como eslabón independiente en las relaciones causales. Esta actitud, que considera teóricamente posible la comprensión de todas las relaciones mediante el empleo exclusivo de conceptos, tipo espacio, es seguramente lo que se entiende actualmente por materialismo, después de que la materia haya perdido su papel como concepto fundamental. ¿Por qué es necesario bajar los conceptos fundamentales del pensamiento científico de sus campos olímpicos, platónicos e intentar desvelar su origen terrestre? Respuesta. Para liberarlos del tabú que llevan colgado y conseguir así mayor libertad en la formación de conceptos. El haber introducido esta reflexión crítica es mérito imperecedero de Deume y E. Mach en primera línea. La ciencia ha tomado los conceptos de espacio, tiempo y objeto corpóreo, con el importante caso especial. Cuerpo sólido, del pensamiento precientífico, los ha precisado y los ha modificado. Su primer logro importante fue la creación de la geometría euclidiana, cuya formulación axiomática no debe hacernos olvidar su origen empírico. Posibilidades de alojamiento de cuerpos sólidos. De origen empírico es también, en particular, la tridimensionalidad del espacio. Así como su carácter euclidiano, es posible llenarlo con cubos idénticos sin dejar resquicio. La sutileza del concepto de espacio se vio acrecentada por el descubrimiento de que no existen cuerpos totalmente rígidos. Todos los cuerpos se deforman elásticamente y cambian de volumen al variar la temperatura. Por eso, los objetos cuyas posibles colocaciones pretende describir la geometría euclidea no se pueden especificar al margen del contenido de la física. Más, dado que la física tiene que hacer uso de la geometría desde el momento en que establece sus conceptos, el contenido empírico de la geometría no puede ser especificado y contrastado sino en el marco de la física, como un todo. En este contexto hay que mencionar también el atomismo y su concepción de la divisibilidad finita, pues los espacios de extensión subatómica no se pueden medir. El atomismo obliga también a abandonar teóricamente la idea de superficies limítrofes neta y estáticamente definidas en cuerpos sólidos. En rigor no existen. Entonces leyes independientes para las posibilidades de alojamiento de cuerpos sólidos, ni siquiera en el terreno macroscópico. A pesar de todo, nadie pensó en abandonar el concepto de espacio, porque parecía imprescindible en ese sistema global de la ciencia natural tan magníficamente acreditado. Match fue el único que en el siglo XIX pensó seriamente en eliminar el concepto de espacio, intentando sustituirlo por el concepto del conjunto de las distancias actuales de todos los puntos materiales. E hizo este intento con el fin de llegar a una concepción satisfactoria de la inercia. El campo. El espacio y el tiempo desempeñan en la mecánica newtoniana a un papel doble. En primer lugar, como soporte o marco para el acontecer físico, respecto al cual los sucesos vienen descritos por las coordenadas espaciales y el tiempo. La materia es vista en esencia como compuesta de «puntos materiales», cuyos movimientos constituyen el acontecer básico. Cuando se la concibe como continua, es en cierto modo con carácter provisional y en aquellos casos en los que no se quiere o no se puede descubrir la estructura discreta. Entonces se dispensa el tratamiento de puntos materiales a pequeñas partes, elementos de volumen, de la materia, al menos en la medida en que se trate simplemente de movimientos y no de procesos cuya reducción a movimientos no fuese posible o conveniente. Por ejemplo, variaciones de temperatura, procesos químicos. El segundo papel del espacio y del tiempo era el de «sistema inercial». De entre todos los sistemas de referencia imaginables, los inerciales se distinguían por el hecho de que respecto a ellos era valido el principio de inercia. Lo esencial en esto es que lo «físicamente real», imaginado como independiente de los sujetos que lo vivencian, se interpretaba, al menos en teoría, como compuesto de espacio y tiempo, por un lado, y de puntos materiales permanentemente existentes y en movimiento respecto a aquellos, por otro. La idea de la existencia independiente del espacio y del tiempo cabe expresarla drásticamente así. Si desapareciera la materia, quedarían únicamente el espacio y el tiempo, como una especie de escenario para el acontecer físico. La superación de este punto de vista resultó de una evolución que al principio no parecía guardar ninguna relación con el problema del espacio-tiempo, la aparición. Del concepto de campo y su aspiración final de sustituir el concepto de partícula, punto material. En el marco de la física clásica, el concepto de campo se instaló como concepto auxiliar en aquellos casos en que se trataba la materia como un continuo. En el estudio de la conducción del calor en un sólido, por poner un caso, el estado se describe especificando la temperatura en cada punto del cuerpo y en cada instante de tiempo. Matemáticamente quiere decir, la temperatura t es representada como expresión matemática, función, de la coordinación espacial con el tiempo t, campo de temperaturas. La ley de la conducción del calor se representa como una relación local, ecuación diferencial, que comprende todos los casos especiales de aquella. La temperatura es aquí un sencillo ejemplo del concepto de campo, una magnitud o un complejo de magnitudes, que es función de las coordenadas y del tiempo. Otro ejemplo es la descripción del movimiento de un fluido. En cada punto y en cada instante existe una velocidad que viene descrita, cuantitativamente por sus tres, componentes, respecto a los ejes de un sistema de coordenadas, vector. Las componentes de la velocidad en un punto, componentes, del campo, son también aquí funciones de las coordenadas, x, y, z y del tiempo, t. Los campos mencionados se caracterizan por aparecer únicamente en el interior de una masa ponderable. Lo único que pretenden es describir un estado de esa materia. Allí donde no había materia no podía existir tampoco, de acuerdo con la génesis del concepto, ningún campo. En el primer cuarto del siglo XIX se comprobó, sin embargo, que los fenómenos de interferencia y movimiento de la luz admitían una explicación asombrosamente nítida así. Se interpretaba la luz como un campo de ondas, completamente análogo al campo de oscilaciones mecánicas en un sólido elástico. Fue entonces necesario introducir un campo que pudiese existir incluso en ausencia de materia ponderable, en el vacío. Este estado de cosas creó una situación paradójica, porque el concepto de campo, de acuerdo con su origen, parecía limitarse a describir estados en el interior de un cuerpo ponderable, lo cual parecía tanto más seguro cuanto que existía la convicción de que todo campo había que concebirlo como un estado mecánicamente interpretable, presuponiendo eso la presencia de materia. Se vio así la necesidad de suponer por doquier, incluso en ese espacio que hasta entonces se reputaba vacío, la existencia de una materia que se denominó éter. La forma en que el concepto de campo se sacudió el yugo impuesto por un sustrato material pertenece a los procesos psicológicamente más interesantes en la evolución del pensamiento físico. En la segunda mitad del siglo XIX, y a raíz de las investigaciones de Faraday y Maxwell, se vio cada vez mías claro que la descripción de los procesos electromagnéticos con ayuda de la idea del campo era muy superior a un tratamiento basado en conceptos de puntos mecánicos. Maxwell, gracias a la introducción del concepto de campo en la electrodinámica, consiguió predecir la existencia de las ondas electromagnéticas, cuya fundamental identificación con las ondas luminosas era indudable, aunque solo fuese por la igualdad de sus velocidades de propagación. Como consecuencia de ello, la óptica quedó absorbida en principio por la electrodinámica. Uno de los efectos psicológicos de este imponente éxito fue que el concepto de campo adquirió paulatinamente mayor autonomía frente al marco mecanicista de la física clásica. Pese a todo, se dio en un principio por supuesto que los campos electro-magnéticos había que interpretarlos como estados del éter, y se intentó con gran celo explicar estos estados como mecánicos. Tuvieron que fracasar estas tentativas una y otra vez para que se empezara a renunciar poco a poco a la interpretación mecánica, persistiendo sin embargo el convencimiento de que los campos electromagnéticos eran estados del éter. Así estaban las cosas hacia la vuelta del siglo. La teoría del éter trajo consigo la pregunta de cómo se comporta mecánicamente el éter frente a los cuerpos ponderables. ¿Participa de los movimientos de los cuerpos o están sus partes en reposo mutuo? Muchos fueron los experimentos ingeniosos que se realizaron para dirimir esta cuestión. Como hechos que eran importantes en este contexto, entraban también en consideración la aberración de las estrellas fijas. Como consecuencia del movimiento anual de la Tierra, así como el efecto Doppler, influencia del movimiento relativo de las estrellas fijas sobre la frecuencia de la luz que llega hasta nosotros y que posee una frecuencia de emisión conocida. Los resultados de estos hechos y experimentos, salvo uno, el experimento de Michael St. Morley, los explicó H. A. Lawrence con la hipótesis de que el éter no participa de los movimientos de los cuerpos ponderables y de que las partes del éter no tienen absolutamente ningún movimiento relativo mutuo. El éter aparecía así en cierto modo como la encarnación de un espacio absolutamente en reposo. Pero la investigación de Lawrence dio además otros frutos. Explico los procesos electromagnéticos y ópticos entonces conocidos en el interior de los cuerpos ponderables, suponiendo para ello que el influjo de la materia ponderable sobre el campo eléctrico, y a la inversa, se debe exclusivamente a que las partículas de la materia portan cargas eléctricas que participan del movimiento, de las partículas. En relación con el experimento de Michelson-Morley demostró H. A. Lawrence que su resultado no estaba al menos en contradicción con la teoría del éter en reposo. Pese a todos estos éxitos tan hermosos, el estado de la teoría no era del todo satisfactorio por la siguiente razón. La mecánica clásica, de la cual no cabía dudar que era válida con gran aproximación, postula la equivalencia de todos los sistemas inerciales o espacios inerciales, para la formulación de las leyes de la naturaleza, invariancia de las leyes de la naturaleza respecto al paso de un sistema inercial a otro. Los experimentos electromagnéticos y ópticos demostraron lo mismo con gran exactitud, mientras que el fundamento de la teoría electromagnética postulaba el privilegio de un sistema inercial especial, a saber, el del éter luminífero en reposo. Esta concepción del fundamento teórico era demasiado insatisfactoria. No cabía alguna modificación de este que respetara, como la mecánica clásica. La equivalencia de los sistemas inerciales, principio de la relatividad especial? La respuesta a esta pregunta es la teoría de la relatividad especial, que toma de la D. Maxwell-Lorentz la hipótesis de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío. Para hacer que esta hipótesis sea compatible con la equivalencia de los sistemas inerciales, principio de la relatividad especial, hay que abandonar el carácter absoluto de la simultaneidad. Aparte de eso, se siguen de ahí las transformaciones de Lorentz para el tiempo y para las coordenadas espaciales, que permiten pasar de un sistema inercial a otro. El contenido entero de la teoría de la relatividad especial se contiene en el postulado siguiente. Las leyes de la naturaleza son invariantes respecto a las transformaciones de Lorentz. La importancia de este requisito reside en que restringe de manera muy determinada las posibles leyes de la naturaleza. ¿Cuál es la postura de la teoría de la relatividad especial frente al problema del espacio? Ante todo hay que guardarse de la opinión de que fue esta teoría la que introdujo el carácter cuadridimensional de la realidad. También en la mecánica clásica vienen localizados los sucesos y vents mediante cuatro números, tres, coordenadas espaciales y otra temporal, la totalidad de los sucesos físicos se concibe, pues, como inmersa en una variedad continua cuadridimensional. Pero, según la mecánica clásica, este continuo cuadridimensional se descompone objetivamente en un tiempo unidimensional y en secciones espaciales tridimensionales que sólo contienen sucesos tridimensionales. Esta descomposición es la misma para todos los sistemas inerciales. La simultaneidad de dos sucesos determinados respecto a un sistema inercial implica la simultaneidad de estos sucesos respecto a todos los sistemas inerciales. Esto es lo que debe entenderse cuando se dice que el tiempo de la mecánica clásica es absoluto. En la teoría de la relatividad especial ya no es así la idea del conjunto de sucesos que son simultáneos a otro determinado existe en relación a un determinado sistema inercial, pero ya no con independencia de la elección del sistema inercial. El continuo cuadridimensional no se descompone ya objetivamente en secciones que contienen todos los sucesos simultáneos. El, ahora, pierde para el mundo, espacialmente extenso, su significado objetivo. De ahí que haya que concebir espacio y tiempo, objetivamente indisolubles, como un continuo cuadridimensional si se quiere expresar el contenido de las relaciones objetivas sin arbitrariedades convencionales y prescindibles. La teoría de la relatividad especial, al demostrar la equivalencia física de todos los sistemas inerciales, puso de manifiesto el carácter insostenible de la hipótesis del éter en reposo. Hubo que renunciar por eso a la idea de interpretar el campo electromagnético como estado de un sustrato material. El campo se convierte asá en un elemento irreducible de la descripción física, e irreducible en el mismo sentido que el concepto de materia en la teoría newtoniana. Hasta aquí hemos centrado la atención en el tema de hasta qué punto la teoría de la relatividad especial modifica los conceptos de espacio y tiempo. Vamos a fijarnos ahora en aquellos elementos que la teoría toma de la mecánica clásica. Al igual que en esta, en la relatividad especial las leyes de la naturaleza sólo aspiran a validez cuando la descripción espacio temporal se basa en un sistema inercial. El principio de inercia y el de la constancia de la velocidad de la luz solamente son válidos. Respecto a un sistema inercial, también las leyes del campo aspiran a tener sentido y validez respecto a sistemas inerciales únicamente. Por consiguiente, al igual que en la mecánica clásica, el espacio es, también aquí, una componente independiente de la representación de lo físicamente real. El espacio, inercial o con más. Exactitud, este espacio, junto con el correspondiente tiempo, es lo que queda al suprimir mentalmente la materia y el campo. Esta estructura cuadridimensional, espacio de Minkowski, se concibe como soporte de la materia y del campo. Los espacios inerciales, con sus correspondientes tiempos, son sólo sistemas de coordenadas cuadridimensionales privilegiados que se relacionan entre sí a través de transformaciones de Lorentz lineales. Dado que en esta estructura cuadridimensional ya no hay secciones que representen objetivamente el «ahora», el concepto de «ocurrir» y «devenir» no es que quede eliminado completamente, pero sí se complica. Parece, por tanto, más natural imaginarlo físicamente real como un ser cuadridimensional en lugar de contemplarlo, como hasta entonces, como el devenir de un ser tridimensional. Este espacio cuadridimensional rígido de la teoría de la relatividad especial es en cierto modo el homólogo cuadridimensional del éter tridimensional rígido de H.A. Lorentz. Para esta teoría vale también el enunciado. La descripción de los estados físicos presupone el espacio como algo que viene dado de antemano y que lleva a una «existencia independiente». Quiere decirse que esta teoría tampoco elimina el recelo de Descartes en punto a la existencia autónoma, incluso a priori, del «espacio vacío». El mostrar hasta qué punto la teoría de la relatividad general supera estas reservas es la verdadera meta de «estas reflexiones elementales». El concepto de espacio en la teoría de la relatividad general. Esta teoría nació en principio del intento de comprender la igualdad entre masa inercial y masa gravitatoria. Se parte de un sistema inercial si cuyo espacio está físicamente vacío. Quiere decir esto que en la porción de espacio considerada no existe ni materia, en el sentido usual, ni un campo en el sentido de la teoría de la relatividad especial. Sea siglo II un segundo sistema de referencia uniformemente acelerado respecto a S1. Siglo II. No es, pues, un sistema inercial. Respecto a siglo II, cualquier masa de prueba C movería aceleradamente, y además independientemente de su constitución física y química. Respecto a siglo II existe por tanto un estado que, al menos en primera aproximación, no cabe distinguir de un campo gravitacional. El estado de cosas. Que se percibe es por tanto compatible con la siguiente concepción, también siglo II es equivalente a un sistema inercial, pero respecto a siglo II existe un campo gravitacional homogéneo, cuyo origen no nos preocupa en este contexto. Así pues, si se incluye el campo gravitacional en el marco de las consideraciones, entonces el sistema inercial pierde su significado objetivo, siempre y cuando este, principio de equivalencia, se puede extender a cualquier movimiento relativo de los sistemas de referencia. Si es posible fundamentar en estas ideas básicas una teoría consistente, entonces satisfará de por sí el hecho, empíricamente muy bien fundado, de la igualdad entre masa inercial y gravitatoria. Cuadridimensionalmente, el paso de si a siglo II se corresponde con una transformación no lineal de las cuatro coordenadas. Se plantea entonces la pregunta, ¿qué transformaciones no lineales deben permitirse, o bien, cómo debe generalizársela? ¿Transformación de Lorentz? Para responder a esta pregunta es decisiva la siguiente. Reflexión. Al sistema inercial de las teorías anteriores se le atribuye la propiedad de que las diferencias de coordenadas se miden por medio de reglas rígidas en reposo y las diferencias temporales mediante relojes en reposo. El primer supuesto se complementa con la hipótesis de que para las posibilidades de colocación relativa de las reglas en reposo valen los teoremas sobre segmentos de la geometría euclidiana. De los resultados de la teoría de la relatividad especial se infiere entonces, mediante consideraciones elementales, que esta interpretación física directa de las coordenadas se echa a perder para sistemas de referencia. Siglo II, acelerados respecto a sistemas inerciales, S1. Más en ese caso las coordenadas solo expresan ya el orden de lo justa puesto, y con ello el grado de dimensiones del espacio, pero no las propiedades métricas del espacio. De esta manera se llega a extender las transformaciones a cualesquiera transformaciones continuas 27. Esto es lo que implica la teoría de la relatividad general. Las leyes de la naturaleza tienen que ser covariantes respecto a cualesquiera transformaciones continuas de las coordenadas. Este requisito, en conjunción con el de la máxima simplicidad lógica. De las leyes, restringe las posibles leyes naturales de un modo incomparablemente más fuerte que el principio de la relatividad especial. El razonamiento se basa esencialmente en el campo como concepto independiente, pues las condiciones que prevalecen respecto a siglo II se interpretan como campo gravitacional, sin que se plantee la cuestión de la existencia de masas que engendren el campo. Y este razonamiento permite también comprender por qué las leyes del campo gravitacional puro están conectadas, más directamente con la idea de la relatividad general que las leyes para campos de clase general. Cuando existe un campo electromagnético, por ejemplo, pues tenemos buenas razones para suponer que el espacio de Minkowski, libre de campo, representa un caso especial permitido por las leyes de la naturaleza, y en concreto el caso especial más sencillo que cabe imaginar. Un espacio semejante se caracteriza en relación a su propiedad. Métrica. Por el hecho de que dx12 más dx22 más dx32 es el cuadrado de la distancia espacial, medida con una regla unidad, entre dos puntos infinitesimalmente próximos de una sección espacial tridimensional, teorema de Pitágoras, mientras que dx1 es la distancia temporal, medida con una unidad de tiempo conveniente, entre dos sucesos con x1, x2, x3, comunes. De aquí se deduce, como es fácil mostrar con ayuda de las transformaciones de Lorentz, que la cantidad. dx2 igual a dx2 más dx22 más dx32, dx421. Posee un significado métrico objetivo. Matemáticamente se corresponde este hecho con la circunstancia de que dx2 es invariante respecto a transformaciones de Lorentz. Sí, en el sentido del principio de la relatividad general, se somete ahora este espacio a una transformación de coordenadas arbitraria pero continua. Esa cantidad objetivamente significativa se expresa en el nuevo sistema de coordenadas por la relación. dx2 igual a hig xi por dxk2, donde hay que sumar en los subíndices y yk en todas sus combinaciones 11, 12, hasta 44. Ahora bien, las hig ya no son constantes, sino funciones de las coordenadas, y vienen determinadas por la transformación arbitrariamente elegida. A pesar de ello, las hig no son funciones arbitrarias de las nuevas coordenadas, sino precisamente funciones tales que la forma 2 pueda transformarse de nuevo en la forma 1, mediante una transformación continua de las 4 coordenadas. Para que esto sea posible, las funciones hig tienen que cumplir ciertas ecuaciones generalmente covariantes que Beryman derivo más de medio, siglo antes del establecimiento de la teoría de la relatividad general, condición de Riemann. Según el principio de equivalencia, 2, describe en forma generalmente covariante un campo gravitacional de tipo especial, siempre que las hig cumplan la condición de Riemann. Así pues, la ley para el campo gravitacional puro de tipo general debe cumplirlas. Siguientes condiciones. Debe satisfacerse cuando se satisface la condición de Riemann, pero debe ser más débil, es decir, menos restrictiva que la condición de Riemann. Con ello queda prácticamente determinada por completo la ley de campo de la gravitación pura, cosa que no vamos a fundamentar aquí con más detalle. Ahora ya estamos preparados para ver hasta qué punto el paso a la teoría de la relatividad general modifica el concepto de espacio. Según la mecánica clásica y según la teoría de la relatividad especial, el espacio, espacio-tiempo, tiene una existencia independiente de la materia o del campo. Para poder describir aquello que llena el espacio, aquello que depende de las coordenadas, hay que imaginar que el espacio-tiempo, o el sistema inercial con sus propiedades métricas, viene dado desde un principio, porque si no carecería de sentido la descripción de «aquello que llena el espacio». 28. Por el contrario, según la teoría de la relatividad general, el espacio no tiene existencia peculiar al margen de «aquello que llena el espacio», de «aquello que depende de las coordenadas». Sea, por ejemplo, un campo gravitacional, puro descrito por las Hick como funciones de las coordenadas, mediante resolución de las ecuaciones gravitacionales. Si suprimimos mentalmente el campo gravitatorio, es decir, las funciones Hick, lo que queda no es algo así como un espacio del tipo 1, sino que no queda absolutamente nada, ni siquiera un, espacio topológico. Pues las funciones Hick describen no solo el campo, sino al mismo tiempo también la estructura y propiedades topológicas simétricas de la variedad. Un espacio del tipo 1 es, en el sentido de la teoría de la relatividad general, no un espacio sin campo, sino un caso especial del campo Hick para, el cual las Hick, para el sistema de coordenadas empleado, que en sí no tiene ningún significado objetivo, poseen valores que no dependen de las coordenadas. El espacio vacío, es decir, un espacio sin campo, no existe. Así pues, Descartes no estaba tan confundido al creerse obligado a excluirla. Existencia de un espacio vacío Semejante opinión parece ciertamente absurda. Mientras uno solo vea lo físicamente real en los cuerpos ponderables. Es la idea del campo como representante de lo real, en combinación con el principio de la relatividad general, la que muestra el verdadero meollo de la idea cartesiana, no existe espacio, libre de campo. Teoría de la gravitación generalizada La teoría del campo gravitacional puro, asentada sobre el firme de la teoría de la relatividad general, es fácilmente accesible porque podemos confiar en que el espacio de Minkowski, libre de campo, con la métrica de 1, tiene que corresponderse con las leyes generales del campo. A partir de este caso especial se sigue la ley de gravitación mediante una generalización prácticamente, exenta de toda arbitrariedad. La ulterior evolución de la teoría no está tan unívocamente determinada por el principio de la relatividad general. En los últimos decenios ha habido intentos en distintas direcciones. Todos ellos tienen en común la interpretación de lo físicamente real como campo, siendo este una generalización del campo gravitacional y la ley del campo una generalización de la ley para el campo gravitacional puro. Creo que ahora, tras largos tanteos, he hallado la forma más natural para esta generalización 29, pero hasta la fecha no he logrado averiguar si esta ley generalizada resiste o no la confrontación con los hechos experimentales. Para las consideraciones generales que anteceden es secundario conocer la ley del campo concreta. La cuestión principal es actualmente la de si una teoría de campo, como la que aquí nos interesa, puede siquiera llevarnos al objetivo. Nos referimos a una teoría que describa exhaustivamente lo físicamente real, con inclusión del espacio cuadridimensional mediante un campo, la presente generación de físicos. Se inclina por contestar negativamente a esta pregunta, opinan, en concordancia con la forma actual de la teoría cuántica, que el estado de un sistema no se puede caracterizar directa sino sólo indirectamente, mediante especificación de la estadística de las medidas realizadas en el sistema prevalece la convicción de que la naturaleza dual, corpuscular y ondulatoria, confirmada experimentalmente, sólo, puede alcanzarse mediante un debilitamiento semejante del concepto de realidad. Mi opinión es que nuestros conocimientos reales no justifican una renuncia teórica de tan largo alcance y que no se debería dejar de estudiar hasta el final el camino. De la teoría de campos relativista. F y N.